Hola, mi nombre es Andrea Herrera, soy coach en hábitos, envío neuroemoción apasionada de la alimentación saludable y asesora de bienestar de los aceites esenciales de doTERRA. Hoy te quiero compartir 7 hábitos saludables para este inicio de clases. 1. El mensaje que hay detrás de los alimentos. Los alimentos sirven para darnos energía, para mantenernos saludables, para hacernos sentir bien. Los alimentos son para compartir con las otras personas. Quitemos ese estigma de que lo saludable es aburrido, lo saludable es malo. 2. Quitemos el estigma de que comemos de una forma saludable para vernos físicamente de tal o cual forma. A veces comunicamos un mensaje y creemos que nuestros hijos no están escuchando, pero ellos definitivamente reciben ese mensaje. Al cuidar estas palabras y estos mensajes, ayudamos a nuestros hijos a elevar su autoestima y a mejorar la relación que tienen con su cuerpo. 2. Enseñar con el ejemplo. ¿Cómo le puedo decir a mis hijos que coman de determinada forma si nosotros como familia no lo hacemos? 3. Si estamos esperando el fin de semana para comer de determinada forma porque entre semana estamos sufriendo comiendo algo malo y aburrido. O si yo a escondidas estoy comiendo determinados alimentos para que mi hijo no se dé cuenta. 3. La creatividad. No me refiero a esas fotos que vemos en Pinterest. Simplemente a ponerle un poco de amor a las cosas que hacemos. A esas loncheras, a esos snacks que ofrecemos a nuestros hijos. Con ciertos toques de alimentos coloridos, con platos o con simplemente nuestra imaginación y jugando con nuestros alimentos podemos transmitir esta creatividad a nuestros hijos en sus alimentos. 4. La hidratación. El agua es la mejor fuente de hidratación y lo sabemos. El jugo de frutas naturales no reemplaza el consumo de la fruta entera. Más bien se convierte en una inyección de azúcar rápida sin la presencia de la fibra que tiene la fruta. En niños menores de un año no es recomendable ofrecer ningún tipo de jugo de frutas. Sin embargo, somos conscientes de que hay niños que están acostumbrados a tomar estos jugos. Lo recomendable es que si están tomando jugos empacados, cambiemos esa opción por jugos naturales. Y poco a poco vamos reduciendo la cantidad de jugo que estamos ofreciendo a nuestros hijos y ver una forma creativa de empezar a ofrecer el agua natural. 5. Ofrecer alimentos naturales y saludables la mayoría del tiempo, el 80% del tiempo. Hay muchas mamás que nos obsesionamos un poco con la alimentación saludable y no queremos que nuestros hijos coman nada que no lo sea. Sin embargo, esta obsesión puede acarrear el comportamiento a la inversa. Si nuestros hijos en el día a día, en la casa, comen alimentos nutritivos, comen alimentos saludables, no debemos preocuparnos tanto por las cosas que pasan eventualmente. En salidas, en fiestas, en visitas donde los abuelos. Esos alimentos están nutriendo de otra forma a nuestros hijos. Porque cuando salen con los abuelos a tomar helado, comer unas galletitas, en realidad están nutriendo su alimento emocional. 6. Comer en familia, en un entorno agradable y positivo. Sé que en el día a día es casi imposible que toda la familia esté junta a la hora de la comida, pero procuremos que aunque sea una de las comidas al día o los fines de semana podamos tener esta reunión de familia. Es lo que hace que realmente tengamos una conexión positiva con los alimentos. Así nosotros estemos ofreciendo a nuestros hijos la quinoa de los dioses. Si nuestros hijos están estresados, están llorando, no van a asimilar de forma correcta los nutrientes que tiene ese alimento. Y por último y no menos importante, evitar el exceso de distracciones. Y esto tiene una razón muy importante, porque cuando nos conectamos con videos, pantallas, juegos, estos estímulos hacen que nuestro cuerpo y nuestro cerebro se desconecten totalmente. Tendemos a comer de más y a no saber realmente las sensaciones en nuestro cuerpo. Crecemos no pudiendo tomar una decisión en cuanto a lo que quisiéramos comer realmente. No apreciamos los sabores, las texturas y tampoco el entorno, que es la relación que creamos con las personas con quienes comemos. Y de igual forma, si actualmente nuestros hijos están acostumbrados a comer con pantallas, lo ideal es que paulatinamente podamos ir disminuyendo la cantidad de veces o el tiempo en que las están utilizando, para que finalmente podamos eliminar totalmente las pantallas del entorno de la alimentación. Hay un montón de ingredientes y recetas saludables que podemos encontrar, pero lo más importante es que busquemos ese equilibrio de lo que nos funciona realmente nosotros con lo que pasa en nuestra casa. En términos generales podemos decir que de lo que nos debemos cuidar es del exceso de cosas artificiales, de cosas falsas, sintéticas, ultraprocesadas que encontramos en los supermercados usualmente, que son rápidas de llevar, rápidas de consumir. Y obviamente incorporar más alimentos que son reales y vienen de la naturaleza.